Tipo de datos long El tipo de datos long es un tipo de datos entero que tiene una precisión de 8 bytes 8 bytes es un total de 64 bits y nos permite representar un número entero muy muy grande Es difícil de expresar este número pero son más de 16 dígitos Voy a crear una variable del tipo long y le voy a cargar el número 2000 millones Cuando cargo el número 2000 millones realmente estoy dentro de la precisión de un entero Esta literal en Java siempre corresponde a un entero Es muy importante el uso de las literales en Java comprender las literales Estas literales están desde el principio de Java pero a partir de Java 9 con un tipo de datos nuevo llamado var va a cobrar más importancia La literal representa un entero Si yo escribo 3000 millones tengo un error de sintaxis Porque esta literal que yo estoy escribiendo corresponde siempre a un entero y no a un long Si yo le agrego la L al final Esta literal corresponde a un long es un objeto de un long y puede ser asignada a un tipo de datos long Esta L puede ser mayúscula o puede ser minúscula pero no vamos a usar la minúscula porque en algunos casos puede llegar a confundirse la L minúscula con un 1 Por eso tradicionalmente usamos la L mayúscula Ejecuto e imprimo En consola tengo el long 3000 millones De seguida a multiplicó